Especial Día San Valentín en Cocinando en Casa Fácil ¡Hola mi gente! Estamos en el especial del Día de los Enamorados, 14 de febrero, ¡ole! Y vamos a hacer un plato para este día tan señalado, para que quedes como Dios con tu pareja. La pareja la que tú quieras, hombre, mujer, mujer, lo que sea, no nos vamos a meter... Todo el mundo tiene derecho a quererse. La misma es buena gente. Lo bueno es que esto va a quedar como un señor. ¿Qué vas a hacer esta...? Pues hoy vamos a hacer ceviche de lubina. De lubina, ¿no? Perfecto. Kiki, ¿cómo te ha ido la chirigota? Que me han dicho un pajarito... Pues de momento estamos todavía inmersos en el carnaval y estamos ahí todavía dándole caña. Perfecto. Todavía nos queda unos cuantos. ¿Me podéis dejar, Raúl, que es el jefe de la chirigota, poner un pequeño vídeo aquí de la chirigota? No está sin problema, ya se puede poner, ¿no? Claro, ya sí se puede poner. Ahí está. Ya se estrenó, ya se puede poner perfecto. Pues lo vamos a poner en nuestro canal de cocina también. Bueno, y antes de todo, mira. ¡Pescadería Manolo! Es el que patrocina este pedazo de receta para el Día de los Enamorados, para el 14 de febrero. Mira qué lustre tiene esto, por Dios. Es que llevo aquí la otra cámara. Ahora, hoy tenemos cuatro cámaras mirando por todos lados y estamos aquí que tiramos la caza por la ventana. Cualquiera se escapa. Cualquiera se escapa. Vamos. Bueno, pues me voy a poner detrás para que tú puedas trabajar. Claro. Y ahora me vas diciendo... Pues mira, vamos a empezar, ¿vale? A ver, esto se lo puede decir al pescadero de confianza. Yo, como soy pescadero, pues lo hago yo, ¿vale? Claro. Pero esto perfectamente se lo dice al pescadero de confianza de la casa y él mismo te lo hace sin problema. Perfecto. Para limpiar el pescado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Si lo quieres uno en casa, porque nos queremos bajar. Claro, no, 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 por Dios. Aquí se trata de aprender, pero sin cortarse. ¿Vale? ¿Qué tipo de pescado es ese? Esto es lubina, un pescado que viene perfecto para hacer el ceviche, ya que es un pescado con una carne más durita, más buena, muy blanca. Se puede hacer con corvina también, muy buena, con perca. Con perca, qué rico. Y el pescado es sanísimo, es mejor que la carne. Muchas veces los nutricionistas lo mandan. El pescado es mucho más sano que la carne. La carne también está buena, pero el pescado es mucho mejor. Es grasa buena y la verdad que el lustre tiene eso, por Dios. Mira qué beta. Mira qué bueno. Mira qué beta tiene eso, por Dios. Y aquí vemos que voy a aprovechar. Mira, pescadería Manolo está en todas partes, ¿eh? Es que es nuestro gran patrocinador, pescadería Manolo. Tenéis que ir a ver su género. Podéis aparcar fácilmente. Os lleváis un género de calidad y no son precios caros, al revés. Es un precio económico. Adaptado ahora mismo a lo que hay. A la circunstancia que tenemos, efectivamente. Porque lo que tenemos que hacer es intentar comer bien, pero también no tirar la caza por la ventana, que no se puede, ¿verdad? Pero siempre con la mayor calidad. Correcto, correcto. Ya estoy viendo yo ahí. Madre mía. Está quedando el pescado limpio, limpio como una patena. Porque lo que estás haciendo es limpiando el pescado. Claro, porque como esto va a ser un pescado crudo, ¿vale? Sí, sí, sí. Y totalmente sin espinas. Porque la receta, ¿cómo es? Ceviche. 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 Y esta receta es un plato típico peruano. Peruano, ¿no? Pescado crudo marinado con limón, con lima. Con lima. Qué bueno. Y además que es un pescado... Ahora... Qué lustre tiene eso, por Dios. Pero mirad qué lustre tiene. Quitamos la espinita, ¿vale? Cuanto menos espina tenga, mejor. Vale, ahora mira. Aquí en medio se le queda una espinita, ¿vale? Una espinita, ¿no? Vale. Antes le vamos a quitar... Perdón. Sí, sí, no te preocupes. No tienes que perdonar nada. Le vamos a quitar la piel. Ajá. Al comerse entero, ¿vale? Te vas quitando... Claro, queda limpio, limpio. Te aprovechas todas las pieles. Que de eso se trata. Esto queda todo limpio. Limpio como una patina. Correcto. Limpio sin nada. Yo entiendo que hay mucha gente que no le gusta tocar el pescado. No, ¿por qué? Si esto es carne buena. Esto es lo mejor que hay. Es lo más sano que hay, vamos. Claro, pero no le gusta el olor, yo se entiende. Sí, vamos. También recordamos que el pescado bueno no huele. Hombre, claro, el pescado bueno es que no huele. Huele a mar. ¿Cómo huele ahora? ¿Qué huele a mar? Huele a sano, a mar. Huele a mar. Vale. Esto, ahí. Tengo aquí. Oye, mi ignorancia es Zupina. ¿La lubina que es de mar o de río? La lubina es de mar. De mar, claro, claro. Junto a la dorada. Junto a la dorada, correcto. Vale, quizás se desperdicie un poco, pero es que no nos queremos atragantar. Perfecto. Guau, cómo está dejando. Está dejándolo limpio como una patina. Vale, ahí. Y esto ahora lo vamos a trocear. Nos vamos intercambiando para tener espacio, ¿vale? Perfecto. No tenemos una cocina industrial. No, tenemos la cocina que tenemos nuestras casas. Exactamente. Este canal es cocinando en casa fácil. Aquí lo que pasa es que lo bueno de este canal es que tenemos varias cámaras para que se vean desde varios puntos de vista, para que el que esté haciendo lo vea todo como se hace perfectamente. Y nos tenemos que adaptar a cada casa. Cada casa es un mundo y cada casa tiene lo que tiene y ya está. Muy importante, si lo queremos hacer en casa y no lo queremos pedir al pescadero, que a la hora de pedirla, que no le quiten la piel, que no le quiten las escamas. ¿Vale? Ajá. Para que así a la hora de quitarle la piel, salga muchísimo más fácil. Perfecto. Coño, el chiquito le ha alcanzado otra vez, cobardes. Agua, aguardes. Agua, aguardes. Agua, aguardes. Ahora, avisa. Chiquito, ¿qué pasa? Que llenes… Y Manolito Posi también. Estos muertos. Manolito Posi. Están en los cielos, están en los cielos los dos. Vienen de correo. Vienen de correo. Coño, qué susto nos ha dado, por Dios. Perdón, perdón por el lenguaje que me pueden censurar el programa, perdón. Venga, hagan ruido, hagan ruido antes de venir. Hagan ruido antes de venir, que pegamos susto. Ha pegado una encogeta tú que no veas. Tengo el corazón muy chico. Y el Risita también por ahí, que ha salido por ahí. Qué tío más grande que yo, de verdad. Los personajes de nuestro programa son personajes de los pobres que ya están en el cielo, pero que son recordados siempre. Siempre estarán con nosotros. Siempre estarán con nosotros, porque es nuestro arte de nuestro país. Esto es… Y mucha gente que me ve en el extranjero se acuerda de… Ven, conocen al Risitas. ¿Quién no conoce a Risitas? Y al chiquito de la calzada, no te lo pierdas, pero que salen… Acá en mi país hemos visto al chiquito de la calzada. Digo, madre mía. O sea, que es increíble, ¿eh? Increíble. ¿Quién no lo conoce? Nuestros amigos peruanos, que también hay suscriptores. A ver si… A ver si me pueden mandar un correo si lo estamos haciendo bien. Yo creo que sí, que lo estamos haciendo bien. Evidentemente, ya… Como pasa con la paella, como pasa con… Correcto. Cada uno tiene una versión. Cada uno tiene una versión. Efectivamente. Como no soy de allí, no tenemos la misma costumbre. Claro. Yo me he ido adaptando a lo que he ido viendo. Claro. Y lo que tenemos también aquí en detalle. Y a lo que tenemos aquí, nuestros gustos, los… Porque te comento, voy a pasar con la cámara… Cilantro. Vale. Para hacer esto serían dos… Dos lubinas. Dos lubinas. Cilantro. Cebolla morada. Lima. Esto, ¿qué es lo que es? Es una guindilla. Guindilla roja. Y maíz dulce, ¿no? Y maíz dulce. Y sal. Vamos, que no tiene otra historia. Qué bueno, tío. Además, es una cosa súper sana. Lo más importante es que la materia prima sea buena, de buena calidad. Correcto. Además, el pescado, te digo una cosa. Esto no le envidian al sushi, ¿eh? Esto está mucho más bueno que el sushi, vamos. Eh… Sí. Esto está mucho mejor. Qué soltura tiene nuestro amigo Kiki, que no se corta el dedo. Dada cuenta, no. ¡Cobarde! De todos modos… No te preocupes que yo te lo recosturo por ordenador. No pasa nada. De todos modos, a mí desde siempre me han dicho que los dedos a la plancha están muy buenos. Están a la plancha, ¿no? Sobre todo los que hicimos en el especial de… De Halloween. Aquí te dejamos el enlace, por si lo quieres ver, el especial Halloween. Ya ha pasado, del año pasado, pero mira, por si lo quieres ver. Y así aprovechamos y los nuevos suscriptores se enganchan. Bueno, y esa chirigota… A ver, vamos a hablar de la chirigota, porque hoy vamos a hablar también de la chirigota. Ya que estamos metidos en carnaval. Es decir… ¿Cómo va esa chirigota? Va bien, va… Va muy bien. Perfecto. Nos lo estamos pasando muy bien. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que a lo que vamos, a lo que nos quitamos tanto tiempo… Sí, de la familia… De nuestra casa… De nuestra casa… Para pasárnoslo bien. Ahí está. Ya después los resultados vienen o van. Ahí está. Ahí está. Hombre, y es una cosa que digamos que… Claro. Que es vocacional. Esto es vocacional. Claro, eso para hacerlo te tiene que gustar. Si no te gusta, por mucho dinero que te ven… No, no, no. No compensa. No compensa. No compensa. Llegar tarde. Los bolos, ensayar, los ensayos que también son muy duros. Llegar tarde… Son muy duros. En fin, eso no se aguanta. Todo, todo. Efectivamente. Bueno, tenemos que aprovechar, antes de que se me olvide, que me ha dicho el realizador, ¿vale? Mira… Sigue tú con lo tuyo, no te preocupes. Pues, como te comentaba, videodronfotovideo.es, que es la empresa que, gracias a ello, realiza el canal de cocina, ¿vale? Está de promoción en bodas.net y os ofrecemos, si os vais a cazar, os vais a cazar otra vez, os voy a tener comuniones, os va a ofrecer videodronfotovideo.es el 30% de descuento en fotografía, video y drone. Imagínate, que te quieres casar, que no sabes a quién acudir, aquí tienes el enlace de la página de videodronfotovideo.es y que estamos al 30% para el 2023-2024. Así que imagínate, unos precios de escándalo. Además, te van a hacer las fotos y te van a regalar el vídeo, que no te va a costar dinero el vídeo, porque muchos fotógrafos no te hacen vídeo. Aquí no. Que quieres un drone que te grabe, te lo podemos poner en el presupuesto. O sea, espectacular. Métete en la página web y en bodas.net y nos buscarás videodronfotovideo.es. Recuerdo perfecto de tu evento, boda, comunión, BBC o bautizo, lo que sea. Lo que sea, vamos. Yo no me iba a casar, pero al final me caso. Al final, ¿qué es que se va a casar? A ti tenemos un precio, amigo, tirado de precio. Precio regalado. De comer gamba allí en el comité, ya está pagado. Mira, gamba no te va a faltar de pescadería Manolo. Pescadería Manolo, videodronfotovideo.es, el tandem perfecto. Es la boda. Ah, eso, ¿qué te iba a decir? Que te quieres comprar para tu boda, tu comunión o tu bautizo gamba y pescado. Pues nada, pescadería Manolo también. ¿Es o no, Kiki? Todo, todo ahí. Todo el combo. Todo el combo completo. Venga, seguimos con el plato. Vale, pues mira. Venga. Lo quería, quería decir también, ¿vale? Que como esto es, ¿vale? Para lo que se va a meter uno en la boca. Sí, eso es lo que te va a meter en la boca. Cuanto más pequeñito, lo mejor. Lo más normal. Lo más normal del mundo. Porque eso, ¿vale? Son trocitos, vale. Perfecto. Vale, que no se corten trozos grandes. Correcto. Esto. Vale. Esto lo vamos a dejar por ahí para tirarlo aparte de la basura porque después huele. Huele, efectivamente. Está bien pensado. Con el pescado, lo que son los desperdicios, hay que tirarlo aparte porque luego el cocinero bueno es el que es limpio. Eso lo dice todo el mundo. ¿Ves o no? Exactamente. Correcto. Pues puede ser un cocinero maravilloso y luego ser más... más guarro que la uña... De un pie. De un pie. No voy a decir nombre porque luego al final me van a censurar el canado. Le damos la vueltecita para que no... Vamos a dar la vueltecita. Perfecto. Ahí. Yo cubrí el otro cuchillo que está aquí. Correcto. ¿Vale? Correcto. Ahora ya pues vamos a coger... Vamos a exprimir la lima, ¿vale? La lima. Perfecto. Para hacer el zumo de lima. ¿Vale? Muy importante. Sí. Que... Que es lo que suelen decir siempre, ¿vale? Sí. A la lima no hay que exprimirla del todo. Ajá. Vale. Porque la parte más cercana de la cáscara... De la cáscara. Es amarga. ¡Ah! Vale, vale, vale. Pues eso no lo sabía yo, fíjate. Todos los días un poquito más. Todos los días un poquito se aprende. Todos los días un poquito. Increíble, vamos. Uno, dos, tres, cuatro... Aquí está la perra también, nuestra amiga. Nuestra fiel compañera. Vale. Yo creo, si no tenemos más, ¿vale? Sí. Porque creo que hemos cortado demasiado. ¿Vale? Vale. Ahora. Vale. Pues... Siempre un colador, ¿vale? Ya que no tenemos para exprimirlo. El exprimido. Pues... Y lo que hacemos, lo que dijiste. Va haciendo... No del todo. Ajá. Y el colador, más que nada, no es por otra cosa. Para que la pipita no se... Ajá. No se caiga. No se caiga forraje ni nada. Ajá. No se caiga forraje ni nada. Ajá. Recomiendo que no lo hagáis si tenéis heridita. No, porque entonces... No termináis el plato, ¿vale? No termináis el plato, ¿vale? Entonces cura sana. Cura sana, ¿correcto? No termináis el plato. No termináis el plato, ¿correcto? Que es más o menos lo que me está pasando a mí. Sí, es verdad. Vamos a ver la perra. Voy a intentar... Que quiero sacarla. ¡Qué preciosa tu perra! ¡Hola! Mira, mira qué cosa más linda, por Dios. Mira, pero ella está callada mirándote, ¿eh? Increíble. Pero es que lo voy a poner en el vídeo, porque para que tú lo veas la gente... Vamos, es increíble, vamos. Es preciosa, vamos. ¡Qué raza es! Un pastor belga, Malinois. Pastor belga, Malinois. Malinois. Perfecto. Malinois. 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 Qué bueno. Aquí en España le suelen decir Malinois, pero es Malinois, ya que es belga. Ajá. Francés, nombre francés. Ajá. Es preciosa. Ajá. Además que está ahí, la tía calla ahí, tranquiliza, y ya se está haciendo a nosotros. Ya prácticamente... Menos mal. Nos ha costado trabajo, ¿eh? Ya en el... ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos vídeos llevamos? Pues llevamos 200, casi 300 vídeos. Pero, o sea, vídeos de nuestros unos 20 vídeos, más o menos. Pues en el vídeo 20 se cayó. Vídeo 20 se cayó. Imagínate. Ajá. Y vamos, y este año vamos a partir, luego va a partir la pan. Vamos, vamos. Porque vamos poquito a poco cogiendo suscriptores. Increíble. Ja. Es muy difícil. Youtube se está poniendo muy difícil. Es difícil. Hay mucho mercado. Mucho mercado. Y luego, hombre, es que normal, hay muchos canales de cocina, mucha gente... Pero la gente está apostando por nosotros porque tenemos irrupción y... Y somos gente normal y no nos... Somos cocineros de andar por casa, como digo yo. Pero con muchas ganas. Mira, es que esto lo hacemos para la gente de la casa. Correcto. Si nos ponemos a innovar y demás... No, 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 no. Pues al final la persona que está... Y cosas baratitas, porque tampoco no podemos tirar, como están los precios hoy en día... No. Está la cosa muy... Vamos, que no te puedes tampoco gastar tanto dinero, efectivamente. Porque esto cuánto te puede costar? Pues... Lo vamos a poner. A ver, pues más o menos... Uno... Cada paquete... El paquetito de lima... Ajá. Con ocho limas... Ponle... O uno y algo... Uno y algo... Uno y uno. Esto ha costado uno y uno. Cuatro... Ponle tres euros en... Tres euros y... Cuatro euros. Para tirar cuatro euros. Más la alubina. La alubina es... Evidentemente es un pelín más cara. Más cara. Pero te puede salir por... Por veinte euros, ¿no? No, no. Un poquito menos. Menos, menos, menos. No llega. Un poquito menos y... 20 euros ni todo. Ahí está. Efectivamente. Y es una cosa que tampoco está desorbitada, ¿verdad? Que tampoco... Que luego vas a un bar con todo respeto a los bares. Que yo tengo muchos amigos en los bares. Pero que... Tiene que comer todo el mundo. Tiene que aumentar pueden gastar 50 o 60 euros o más. Dependiendo. Efectivamente. Se está lavando el kiki. Ahí está el tío ahí... Qué tío más limpio. De verdad. Ahí está. Vale. Pues... Ahora... Ahí. Oye, y no me... Te he visto, a ver, que te grabe el... Mira qué pedazo de mandil de Pescadería Manolo. Que por cierto, ya vamos a empezar con los sorteos. Y vamos a intentar sortear Pescadería Manolo los mandiles, ¿eh? ¿Vale? Y mira. Mira qué cosa más linda. Vamos, este canal tiene mucho atrezo. Es lo bueno. Hay otros canales que el que sale sale con un mandito lleno mierda. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí estamos innovando. Aquí estamos cada vez... Vale. Pues mira cómo... Creo que le vamos a echar... Entonces esto, antes de que venga tu pareja, quedas como yo. Le preparas una cenita de estas y... El regalito se la habrá comprado, ¿no? Para esta noche, ¿no? El regalito está comprado. Hombre, por favor. No, que luego... Al final no te cansa. Como diga así, no te cansa. Con las velas y todo. Con las velas y todo. Sí, sí, sí. Vamos. Aquí hay que hacerlo todo. El kiki es un tío detallista. O se hace todo. No se hace. Mira. Iga de puta. Mi arma. Mi arma. Mi arma. Mi arma. El manolito que se cuela por ahí... El manolito que se cuela por ahí y empieza ya de la suya. Manolito que está el pobre, que está en el cielo pero quiere pareja, quiere pareja. O sea que imagínate. claro, ya vamos a terminarla, vale, perfecto, muy importante que esté cubierto el pescado porque si no no se cuece, porque con la lima lo que hace es coserla, y si no está cubierto lo que no está cubierto no se cuece, claro, vale, vale, perfecto, ahí, lo que estás haciendo un aliño, prácticamente como un aliño, aunque sea un plato peruano, pero que estás haciendo ahí un aliño allí se le dice ceviche, aquí se le puede decir ensalada o aliño, como quiera, pero como es típico de ellos no le podemos quitar nada, aparte que yo tengo muchos amigos de allí del canal, que son de latinoamérica y son gente maravillosa y gente buena que nos ve en el canal de cocina, muchísimas gracias a todas latinoamérica, y a China, y a América, Estados Unidos, todo, es que tenemos un montón de gente hay hasta gente de Israel, que son españoles, que me mandaron el otro día un correo, de Jerusalén somos internacionales, esto es muy fuerte, que hay españoles por todo el mundo, claro le dice que le entran todos los agrimones cuando ven la paella, cuando ven, claro, normal porque allí, normal, cuando vamos a hacer una paellita, tenemos que hacer una paellita cuando la vamos a hacer, tiene que ser algo de pescado, ¿no? la paella se puede hacer sí, bueno, se puede hacer mixta, se puede hacer de pescado, se puede hacer de marisco, se puede hacer de lo que quieras, cuando tú me digas, hacemos una paella vale esto lo cortamos así a Juliana, tampoco le echamos mucho, ¿vale? vale más o menos, media cuidado con los dátiles con los dedos, ¿no? sí ¡Cobarde! otra vez, el chiquito ¡Cobarde! el chiquito me va a salir ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Coca-Cola! vamos a ver aquí, ¿vale? esto lo vamos a dejar aquí vale vale, ahora se echa ahí perfecto ¡cebollita morada! ¡qué rica! se echa ahí, igual y ¿verdad? y ahora lo que hacemos es y movemos movemos, ¿no? vale, esto ya después depende de quien quiera hay gente que le echa el limón le echa la cebolla le echa el lápiz la guindilla le echa el cilantro y después verte el jugo y después se lo echa aparte otra vez el limón vale yo sí para que coja todo el sabor del pescado pues yo se lo echo todo junto perfecto y ahora cogiendo el limón esto con un vinito blanco o un vino tinto digo, para la cena blanco blanco, ¿no? le pega más, ¿no? le pega más blanco y buena compañía buena compañía siempre, esto vamos, que hoy va a quedar todo como un señor vamos, del tirón esto es para quedar como un señor con tu pareja, ¿sabes? o una señora también o una señora también todo, todo aquí estamos hablando yo me dedico también al tema de la boda y yo todo el mundo que se quiera tiene derecho a casarse independientemente del sexo que quiera lo importante es quererse y ser buenas personas eso es lo fundamental es el fundamento de la vida vale ya la guindilla vale perfecto como a mí personalmente y el que me la viva como vivía hace yo ole vamos, yo voy a probar también yo vendo sí, hombre, claro sí, sí, sí que me quedo sin comer sí, sí, sí que me quedo sin comer hombre ¿para qué hemos venido? ¿para qué hemos venido? pues no me gusta demasiado el pique yo le he hecho un pelín menos de media un pelín menos de media ¿vale? de una pequeñita ¿vale? porque esto hay que hay que echarle valor al menos eso es como todo aquí en Perú se lo echan pero aquí yo no lo he hecho allí estamos más acostumbrados estamos más acostumbrados aquí lo más parecido al pique que yo le he hecho es el alioli el alioli correcto esto bien picadito ¿vale? perfecto por si se va más de la cuenta se va de madre y como ya he dicho antes cuidado con los dedos que mañana hay que trabajar que mañana hay que trabajar y pescadería Manolo los los patrocina pero no las bajas que te veo con el dedo con el muñón otra vez chiquito se corta con muñones con un muñón la verdad que no no se corta muy bien no se le da el objetivo de la cámara a que tú no le da igual bueno ya no te quedes ya con con la cámara robot que hay todo el tema ya también de verdad ya hay cámara robot hay de todo ya es como todo esto estamos hablando de que esto da miedo el futuro que nos espera esperemos esperemos ahí en el ojo y aquí sigue con la gloria de mi madre y si tuviese un muñón también el riquito se está partiendo a costa tuya Kiki y con razón y con razón y con razón vamos que la cama decae en todo abajo vamos cuando venga que los de llora te vas a meter esta noche para que ha visto una novela Kiki vale y entonces ahora los chavos yo diría perfecto que no le vamos a echar todo porque sé que pica no porque vas sé que pica la guindilla nuestros compadres los peruanos estaban diciendo que estos españoles ahorita no saben hacer nada no saben hacerlo bien para una cosa para una cosa que hacen y no hacen mal pero vamos que está bien lo que cabe esa guindilla la veo yo perfecta perfecta vale entonces le hemos echado guindilla la cebolla morada trocito que huele a mar por la gole de mi madre huele a mar lo siento chiquito 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 es de Málaga de Málaga boquerón de toda vida pues más de mar que de qué lástima mi chiquito muy fuerte para ti mi alma en el cielo que me estás escuchando vale pues esto lo vamos a retirar vale y vamos a cortar el cilantro vale y ya lo metemos a reposar a reposar ya el cilantro pues lo vamos a poner vale perfecto a mí me gusta echar las hojitas nada más en las propiedades del cilantro vienen explicando muy bien en el blog de cocina de cocinando en casa fácil que aquí tenéis el enlace viene explicando las propiedades es buenísimo el cilantro para todo para todo para todo lo bueno de este canal como verá esta medalla me la voy a poner yo lo bueno de este canal es que tiene un blog de cocina cosa que los canales de cocina no lo tienen y te van explicando para qué sirve cada alimento los beneficios también las contraindicaciones lógicamente pero te lo va explicando todo y de manera científica estamos hablando que no lo inventamos no 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 para nada para nada esto lo marca la organización mundial de la salud o sea con sus médicos y la verdad que te viene muy bien porque te va explicando para qué sirve para cada alimento y las propiedades y muchas veces es preferible comer sano y no visitar tanto el médico ni las farmacias claro que pastillarse al final es malo todo lo que no sea natural efectivamente y luego los alimentos que tenemos son todos ecológicos ves cilantro la lima todo ecológico que todavía esto lo podemos conseguir aquí prácticamente vamos el cilantro sí gracias a Dios también como tenemos mucho mucho campo mucho campo efectivamente y tenemos señores políticos me da igual que me censuréis este canal me da igual apostad por el campo por el campo de cada país español de Francia y todo que lo tenemos que potenciar que es el nuestro pan de cada día tenemos que ayudar al pequeño comercio lógicamente y siempre pues buscando siempre cosas sanas y para eso están nuestros agricultores que están los pobres que muchas veces y ganaderos no merecen ni seguir trabajando porque cobran una miseria eso los políticos ahora que vienen las elecciones por favor acordarse de ello bueno me voy a callar ya que me van a censurar cobardes y pecadores cobardes 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 y se remueve un poquito perfecto perfecto vale yo vale el maíz se lo echo después ajá vale hay gente que se lo puede echar después se lo puede echar antes vale vale ya a libre lesión a libre lesión correcto esto ya se está poniendo blanco una cosa muy importante vale que que no he dicho con el pescado si siempre es recomendable en estos pescados no pero bueno siempre para no para no cogernos los dedos vale siempre es importante cogelarlo cogelarlo este es un pescado que lo vamos a comer crudo claro vale entonces por el tema del anisaki hay gente que que es alérgica porque lo ha cogido previamente y demás vale es peligroso vale este en sí no es peligroso vale pescado blanco está está controlado este pescado y demás vale pero en general en general el pescado sería recomendable cogelarlo cuando te lo vas a comer crudo efectivamente si lo vas a cocinar no no si lo vas a cocinar no efectivamente el mismo día entonces se lo va a meter en la nevera ahora lo metemos aquí aquí en la nevera vale muy bien ahí perdón 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 no te preocupes no hay que perdonar nada perdón que lo tienes que echar vamos a dejar esto por aquí vale el filtro transparente lo tapamos correcto perfecto muy bien tapadito muy bien presentado vale cuidadín vale muy bien lo mentir que voy a hacer aquí ahí está perfecto perfecto vale perfecto ahora mientras vale vale esto lo podemos dejar unos 15 minutitos más o menos vale vale perfecto pues vamos a recoger pues vamos a aprovechar mientras que está en el frigorífico y vamos a pasar al anuncio de videodronfotovideo.e con el tema de las bodas vale para que ellos lo puedan perfectamente vale pues nada vamos con el patrocinador segundo patrocinador el primero es pescadería Manolo como lo tenemos aquí y luego videodronfotovideo.e venga hasta ahora hasta ahora con recuerdo perfecto te fotografiamos tu evento boda y lo que quieras recordar apostamos por la naturalidad ante todo creemos que el resultado es mucho mejor así nuestra filosofía es dejaros a vuestro aire desde el minuto cero es vuestro día y se tiene que notar somos antiposados y no forzamos nada a la hora de montar y editar el trabajo lo mimamos mucho y lo adaptamos a cada pareja nos gusta que cada boda sea única no hacemos trabajos en serie en videodronfotovideo.es tenemos dos packs uno de vídeo y otro de vídeo y fotografía ambos packs incluyen cobertura total de vuestra boda desde los preparativos hasta media hora empezada la fiesta además contamos con una serie de extras para que vuestro pack esté totalmente adaptado a vuestras necesidades álbum drone preboda y postboda same day edit vídeo de agradecimiento vídeo de invitación cuéntanos lo que estás buscando tanto el pack básico como el pack premium son personalizables al 100% ¿queréis añadir una preboda? genial ¿planos aéreos? same day edit álbum de fotos? perfecto así vuestro pack estará totalmente adaptado a vuestras necesidades para reservar con nosotros sólo tendréis que firmar un contrato en el que se especifican los servicios que vais a contratar y hacer un pequeño pago en concepto de señal ya está la fecha queda reservada y el servicio contratado sí podéis hacerlo somos 100% flexibles con vuestro pack y añadiremos lo que queráis hasta el último momento siempre que esté en nuestra mano solicítanos presupuesto para lo que ya tengas claro y añade más adelante todo lo que quieras tenemos servicio de drone es uno de nuestros extras consultanos los servicios de vídeo y foto que necesitas para tu boda hoy en día cada vez más parejas están buscando maneras creativas y únicas de capturar sus momentos más especiales en su boda una de las formas más populares de hacerlo es mediante el uso de drones es una idea original para bodas videodromefotovideo.es puede ofrecer una perspectiva totalmente nueva y emocionante de la ceremonia y la recepción los drones pueden capturar imágenes aéreas de la localización de la boda así como de la pareja y sus invitados estas tomas aéreas pueden ofrecer una vista espectacular y única que será un recuerdo inolvidable para la pareja y sus seres queridos podemos ofrecerte servicios de edición y producción de vídeo lo que permite a la pareja tener un vídeo profesional de alta calidad de su gran día si estás buscando una manera innovadora y emocionante de capturar tu boda considera contratar recuerdo perfecto como tu proveedor de servicios de dron ¿estás buscando ideas originales para tu boda? ¿quieres capturar momentos únicos y espectaculares en imágenes y vídeos? considera utilizar drones un drone puede ofrecer una perspectiva completamente nueva y emocionante de tu boda los drones pueden capturar imágenes y vídeos aéreos de la ceremonia la recepción y la localización lo que le dará a tu boda un toque moderno y elegante además un drone puede capturar imágenes y vídeos desde ángulos y perspectivas que serían imposibles de obtener de otra manera esto puede añadir una dimensión emocionante y única a tus fotos y vídeos de bodas y te permitirá tener recuerdos únicos y emocionantes para siempre si quieres sorprender a tus invitados y tener un recuerdo emocionante y original de tu boda considera utilizar drones para tus fotos y vídeos nuestra boda fue el sábado pasado superaron mis expectativas hicieron magia gracias por una boda tan mágica y llena de cariño gracias desde el un miembro del equipo al último pero en especial a Paco y Fran Bueno os vamos a llevar siempre en el corazón y yo jamás pide imaginar que me dejaría llevar de esa manera y disfrutaría por unas horas de un cuento precioso y no olvidarme del fotógrafo Fran Bueno Paco el videógrafo e Iván el operador de Drán gracias de corazón sin duda os elegiríamos una y mil veces más corazón rojo dos queremos todo el servicio y todo al detalle atención amabilidad comprensión puntualidad y mucha paciencia y otra cosa soy unos profesionales señores justo lo que necesitaba estamos encantadísimos desde el primer día que lo contactamos captaron el servicio que queríamos y así lo tuvimos hemos tenido unas fotos maravillosas y un vídeo fantástico y el Drán fue una pasada volvería a escogerlo mil veces más sin duda alguna gracias por todo excelente servicio para conseguir lo que necesites y te haga feliz para tu día tan especial realmente tener todo en un mismo sitio y poder elegir es una ventaja que hace que la organización de un día tan importante pueda ser perfecta y salir adelante gracias a Paco y Francisco bueno os queremos Recuerdo Perfecto Recuerdo Perfecto es una empresa especializada en la realización de boda en calidad de cine utilizando la última tecnología de grabación 4K así como drones si queréis un punto de vista original y diferente de vuestra celebración y no perder ningún detalle importante este equipo de profesionales creará el perfecto recuerdo de esa ocasión única y especial servicios que ofrece en Recuerdo Perfecto quieren que tengáis un vídeo de boda de calidad profesional a un presupuesto de lo más ajustado para ello os brindarán cobertura completa de vuestra celebración adaptándose a vuestras preferencias disponen de cámaras 4K y drones para grabación audiovisual en cine de calidad 4K 8K que además ayudarán a dar un toque algo más artístico a vuestro vídeo de boda si queréis conocer más detalles no lo dudéis ni un minuto más y pedid vuestro presupuesto sin compromiso Recuerdo Perfecto es una empresa especializada en el mundo audiovisual que pone a vuestra disposición sus servicios de fotografía para que podáis tener el perfecto recuerdo de uno de los días más especiales y felices de vuestras vidas Fran Bueno Fotografía no dejarán escapar ni el más mínimo detalle importante o emoción que viváis en vuestro enlace para que podáis revivirlo por siempre Servicios que ofrece En Recuerdo Perfecto os ofrecen la cobertura fotográfica completa de vuestra boda desde los respectivos preparativos de cada uno hasta la fiesta pasando por la ceremonia el banquete y el baile nupcial entre otros momentos esta empresa destaca por su estilo fresco y natural buscando siempre la espontaneidad y dejando de lado los posados forzados si queréis más información no lo dudéis ni un segundo más así pedid vuestro presupuesto sin compromiso Estuvimos buscando fotógrafos para hacernos nuestra boda desde el principio Recuerdo Perfecto nos supo ajustar el presupuesto más económico y con mejor calidad los volvería a contratar mil veces fotos espectaculares vídeo como en el cine y el drone una pasada gracias Francisco por hacer nuestros sueños realidad estamos encantadísimos desde el primer día que lo contactamos captaron el servicio que queríamos y así lo tuvimos hemos tenido unas fotos maravillosas y un vídeo fantástico y el drone fue una pasada volvería a escogerlo mil veces más sin duda gracias por todo hola mi gente ya hemos visto toda la publicidad que tenemos que ver y vamos a acabar el plato por fin de nuestro amigo Kiki nuestro ceviche como era ceviche de lubina de lubina correcto vamos a sacarlo de ahí está perfecto vamos a ver el colorcito que ha cogido mira que colorcito más blanco más bonito que cosa más más buena por Dios y por la Virgen que cosa vamos apetitosa vamos de verdad oye mira ese colorcito blanco que tiene un momento que vamos a hacer aquí una foto coge este un momento que me vas a ayudar y esto lo vamos a hacer como va perfecto espérate que vamos espérate aquí a multi manos con todas las cámaras que queramos vale pues ya tenemos la foto hecha que cosa más linda vamos de verdad en fin vamos y empezamos vamos a seguir perfecto perfecto vale vale pues vamos a seguir venga ya cosas del directo vale cosas del directo vale y ahora pues ya lo único que nos hace falta es servirlo vale esto se coge perfecto mira el colorcito blanco que tiene vale de la cocción que tiene de la cocción que tiene vale vamos a ver qué bueno qué cosa vamos de verdad de verdad madre mía cómo está eso que me quedo 5 meses vale lo dejamos ahí tranquilo que no te queda 5 meses que ha salido que me quedo 5 meses no no tranquilo tranquilo que no te queda 5 meses vale esto yo creo que tiene suficiente pero por si acaso vale el caldito guau el caldito de la lima vale un poquito lo dejamos ahí para el otro que se quede perfecto vale y ahora lo dicho hay gente que se lo echa ahí cocido natural vale se lo echa que buena pinta tiene esto por dios vale yo lo he hecho porque me gusta bastante el maíz perfecto perfecto vamos a probarlo para eso hemos venido hombre que me quedo 5 meses señores va por ustedes voy a comerme un ceviche estupendo que rico está buenísimo esto es lo que pega una cervecita un vinito blanco un vinito blanco esto está que bueno está de verdad yo lo siento me voy a comer más yo no he puesto nada quiero recordar que quiero recordar que esto es para la pareja como comamos más lo siento pero la pareja se lo va a comer todo atención que se lo come todo que bueno que bueno yo voy a coger esto un poquito lo siento dale está delicioso delicioso vamos tremendo tiene un saborcillo buenísimo tío que le da otro toque especial el ceviche del luvino está buenísimo mi gente que nos vemos en el canal de cocina tenéis que suscribiros que si no lo habéis hecho por favor darle un me gusta que así crecemos como comunidad y que nada y que todos los días un poquito vamos a conseguir ser el mejor canal de cocina de todos los youtube y de todas las redes sociales venga hasta luego hasta luego mi gente adiós no te pierdas el estreno de este vídeo en redes sociales no olvides suscribirte dejar los comentarios abajo en la transcripción y darle un me gusta síguenos en la comunidad telegram witte instagram y tiktok todos los días un poquito en tu canal de youtube de cocinando en casa fácil hasta luego mi gente chau chau chau